Alan Wagner, el agente peruano en el litigio del diferendo marítimo con Chile, dijo que el fallo de la Corte de la Haya será una gran opción de paz. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, afirmó que no basta solo con levantar el estado de emergencia, sino que también se paraliza el proyecto Conga. La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se mostró indignada por la aprobación de la reforma tributaria y calificó de inservible del Parlamento chileno. La deportista Mariana Pajón ganó la primera medalla de oro para el país colombiano en la disciplina BMX y ajusta así su octava medalla en las Olimpiadas de Londres 2012. Hoy para el Festival de Cine le recomendamos dos películas latinoamericanas. Hija es una película sobre una madre e hija que atraviesan Chile buscando a un familiar que no conocen. La madre espera reunirse con su hermana, mientras la hija quiere encontrar a su verdadero padre. El estudiante cuenta la historia de Roque Espinosa, quien llega a Buenos Aires para iniciar sus estudios universitarios por tercera vez. Sin vocación ni rumbo se dedica a deambular por la facultad, a hacerse amigos, a conocer chicas.